La Fuerza de Seguridad Institucional de Honduras, FUSINA, ejecutó bajo fuertes medidas de seguridad el traslado de un grupo de internos que formaban partes de estructuras de la cúpula de La Mara 18 y pandillas que pagaban condenas en el centro penal de San Pedro Sula. Actualmente en el pozo están 150 privados de libertad, en su mayoría condenados por crímenes de alto impacto. A ellos se le suma este otro grupo de reos y se estima que los traslados continúen en las próximas horas. También se confirmó el traslado de 500 reos más a la cárcel de La Tolva, al oriente de Honduras. La Tolva es la segunda cárcel de máxima seguridad que se habilita en Honduras, además de la del pozo. Por órdenes judiciales se trata de desarticular el liderazgo de pandilleros en el interior de las cárceles. Según informes oficiales, las recientes aprobadas reformas judiciales ya comienzan a dar sus frutos. Datos de la policía revelan una disminución en los delitos de extorsión. Antes era un delito que requería un resultado, requería de que el extorsionador recibiera el dinero por parte de la víctima. Lo hacían de una manera sumamente peligrosa en la cual han perdido la vida muchos miembros de la Fuerza Nacional de Extorsión. Y también víctimas han salido heridas en la entrega del dinero para consumar el delito y que se pudiera de alguna manera judicializar estas causas. Con la reforma el delito ha cambiado, ahora es un delito de peligro, solo basta poner en peligro el bien jurídico protegido, que en este caso es el patrimonio, la integridad y la seguridad, con solo enviar la nota extorsiva, con solo enviar un mensajito, con solo hacer la llamada se entenderá configurado todos los elementos de tipificación penal y el Estado podrá judicializar esas causas. Expertos han anunciado que la socialización de la reforma se ha venido adelantando sobre todo para que la ciudadanía hondureña fortalezca la cultura de denuncia, toda vez que la nueva ley garantiza protección y seguridad para el combate a la delincuencia.